Lo que es la actualización, en definitiva, un nuevo incremento en el costo del boleto del transporte urbano de pasajeros, los números que se han dado a conocer y que realmente hablan de un incremento muy, pero muy importante para lo que es el pasaje, lo que es el boleto del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Posadas. A ver, algo que se anticipaba iba a suceder, porque en eso no había que entender o ser muy diferente de lo que viene ocurriendo con otros servicios. La quita de los subsidios a nivel nacional en los distintos servicios iba a derivar en esto, en que los precios del costo de los servicios y del transporte es uno de ellos, se iba ahí para arriba, sin lugar a dudas. Ahora, lo que uno dice o piensa es el número, el número es muy alto. Estos son los números a los que hay que tomar la referencia para lo que no tienen el SUBE, para lo que no maneja el SUBE, claramente uno entiende que quien utiliza el transporte urbano de pasajeros hoy lo tiene, digo, por una forma u otra, sea la aplicación o demás, pero sin SUBE se van a ir a esos números, que usted está viendo en la pantalla, que seguramente ya lo conoce, pero los usuarios van a... O sea, el tema es, seguramente y sin duda, y el que más se habla en estas horas, es el incremento que es muy elevado, muy elevado sin lugar a dudas. Después los costos deben ser, o podemos seguramente ir analizándolo y lo iremos charlando, pero en principio pensando en el bolsillo del vecino del día a día, el incremento es muy grande. Usted piense que con esta actualización, los que es con el QR o con la SUBE, estaban abonando 250 pesos, van a pasar a abonar 690. Usted quédese con esta imagen, estos son los valores sin SUBE. Si usted no tiene el SUBE, aquí en Posada va a pagar 900 pesos, entre Garupá y Candelaria, 1000, en Posadas Garupá, 1200, Posadas, Candelaria sería lo más caro, 1400, y Candelaria y Garupá, 1200 pesos. Esos serían los costos a los que usted tendría que pagar sin SUBE. Insisto en esto, uno entiende que al que es usuario del transporte urbano de pasajeros, por lo general, o tiene la SUBE o tiene el QR. Pero lo que decimos acá, entendíamos que un incremento iba a haber. A ver, hay que recordar que en la última medida de fuerza grande, por ejemplo, que hubo en nuestro país, que fue paro nacional, digamos, recordemos todas las provincias, menos la zona de Lamba y demás. Misiones, en ese caso, lo desactivó, digo, no se plegó, pero, y uno decía, ¿cómo? ¿Por qué no? Bueno, porque la negociación en el medio, entendíamos, lógicamente iba a derivar en el incremento del boleto. Aquello que ya se sabía iba a pasar con las tarifas en el mes de marzo, tarifas generalizadas y en particular el transporte. Pensemos en todas las tarifas, pero pensemos en el transporte. Se sabía que iba a haber un incremento. Con aquello que pasó, insisto, hubo toda una medida de fuerza a nivel nacional, algunas provincias pudieron desactivarlo, pero en medio de esa desactivación, que era, ¿cuál? Cumplir con el dinero o el incremento de los salarios de los trabajadores dentro del gremio, lo que es los trabajadores del sector del transporte urbano de pasajeros. La forma de cumplirla, ¿cuál es? O cómo se traslada de las empresas para poder darle el incremento a sus trabajadores. Y hay dos maneras. La cuestión de aquello que venía siendo lo subsidiado del transporte o el incremento al precio del boleto. No hay mucha más historia. De algún lado, ese dinero tiene que aparecer y es como en todo. Las empresas lo trasladan, ¿no? Bueno, la forma de trasladarlo era incremento del boleto. Ahora, el tema, insisto, acá es el incremento que aparece. Es un 176% de incremento que tendremos en el costo del boleto. 176% pensando en el más bajo, digamos, en el más barato, digamos, entre comillas, que es, el barato ya tiene poco, ¿no? Pero bueno, el que tendrá menos costo, digámoslo así, dentro de la ciudad de Posadas, pasar de, con la sube, ¿no? De 250 pesos a 690, insisto, hay un 176%. En tanto que el trayecto de Posadas, Agarupá y Candelaria va a costar 897, que si no, sin sube, va a ser, como lo vemos ahí en la placa, 1000. Entonces, usted lo que ve en la placa, que en Posadas tendrá que pagar sin sube 900, con sube paga 650, sube o QR, básicamente. A Garupá, 1000 pesos, 897. Posadas, Candelaria, va a valer 1049, 1050 pesos, puede redondearlo. Posadas, Candelaria, está en 1400 en ese costo. Lo que marcábamos entonces, va a encontrar esas tarifas, esos costos, insistimos. Con sube, 690, si no 900, para la ciudad de Posadas es un 176% de incremento. Garupá, Candelaria, o sea, Posadas a Garupá y Candelaria a Garupá son lo mismo. En ese caso, será 897 pesos con la sube. Y si no, bueno, Garupá, Candelaria tiene a 1000 y Posadas a Garupá tiene a 1200, como vemos allí. Y después, lo dicho, el más costoso, que es Posadas, Candelaria, son 1049 con sube, 1400 sin la tarjeta sube. Así que será un aumento que se da luego de la audiencia pública que se hizo la semana anterior, en el parque de la ciudad, el jueves, en lo que los usuarios también... El tema es acá también que siguen los reclamos de parte del usuario. Esto incrementa el costo del boleto un 176%, insistimos, en lo que es el más accesible, digamos, el de menor costo, que es Posadas. De 250 se va a 690, siempre pensando con sube. Y el tema es que en el medio, uno pretendería decir, bueno, está bien, sube, pero el servicio también sube, subirá en el nivel, mejorará en el nivel. Algo que uno no cree, veremos. Digo, le damos el beneficio de la duda simplemente porque todavía no ha ocurrido, porque el incremento comienza a regir mañana, ¿no? La resolución 006 barra 24 de la Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado del Transporte Metropolitano de Posadas, dice que el nuevo cuadro tarifario va a estar vigente a partir de mañana, 20 de marzo. A partir de mañana, 20 de marzo, va a estar vigente el nuevo cuadro tarifario y eso habla de estos costos que, insistimos, hará que mejore el transporte. Digo, usted va a pagar un 176% más caro y va a mejorar la frecuencia y demás, va a llegar mejor a los barrios y demás, y uno, tratamos de ser buenos en esto, de poner la duda, pero sabemos que no va a ocurrir. Entonces, ahí es un poco lo que también plantea la gente. Es un incremento, insistimos, que se esperaba, que iba a existir, porque, bueno, las tarifas de marzo ya estaban sabidas. El tema es, es que no sé si alguien, en realidad sí, ¿no? Porque ya se venía manejando, se había dicho en su momento, ya del costo que debería tener, incluso números mucho más elevados se han hablado y que, bueno, se trata de sostener más o menos ahí, pero es un montón, ¿no? Si hablamos de 600, pensemos solamente en una persona que tiene que ir y volver al trabajo en el día, ¿no? Ni siquiera pensemos en aquello que son los cuatro viajes famosos, ¿no? De ir, venir, ir y venir, porque tiene el doble turno. Pensemos en lo más hoy positivo posible para una persona que vea que va al trabajo, que es ir y volver. Son 690 pesos. Redondímoslo en 700. Redondímoslo ahí en 700, son 1.400, o prácticamente, si usted lo prefiere, al día, solamente boleto. Si usted hace 1.400 en 10 días, son 14.000 pesos. En 20 días, que es más o menos, día más, día menos, seguramente alguno será más, lo pueda utilizar, son 28.000 pesos, solo para ir a trabajar por mes en pasaje de colectivo, y es un montón. Es un montón. 176% de incremento en el costo, insistimos, del boleto más accesible, insisto, el de menos costo, que es aquí dentro de la ciudad de Posadas, como lo afronta una persona que no ha tenido, claramente nadie, en ningún sector, ¿quién ha tenido? En algún sector, un 176% de incremento en su ingreso. O sea, el ingreso de la gente va a seguir siendo exactamente el mismo. Y hay un porcentaje, un 176% más, solamente en el boleto. O sea, imagínese, insisto, una persona que hace el uso mínimo, digamos, del boleto, que uno dice son 2 en el día. Es el uso mínimo, porque bueno, quien lo utiliza para ir, seguramente también lo necesita para volver. Esa persona en 20 días deberá estar gastando de su dinero 28.000. Por eso la importancia, y acá sí se remarca, la importancia de que se haya podido sostener desde la provincia el boleto estudiantil gratuito. Si no, estaríamos hablando de un problema realmente mucho más grande para la economía familiar. Pero es un problema, sin duda, para la economía familiar. Imagínese, son 28, insisto, son para... Y si trabajan los dos, ponele, papá y mamá en casa, y los dos hacen uso del transporte urbano de pasajeros a las sumas. Y siempre utilizando solamente los dos, para ir y volver. Pensemos en los 690, redondiéndolo ahí en 1.400 al día. Es un número muy alto para la economía familiar, que ya viene desde hace varios meses ahí golpeada, y que, insisto, ningún sector del trabajador ha tenido ni cerca de un incremento de ese tipo. Y sí ha tenido que afrontar incrementos de ese tipo muy amplio en los distintos servicios. Hoy toca el transporte, con este fuerte incremento, pero ya lo ha tenido en el servicio de la energía y demás. Básicamente relacionado todo esto con las decisiones que se han tomado a nivel nacional, de no continuar o discontinuar la cuestión de... Los subsidios, básicamente, y en muchos casos, por retirarle a las provincias lo que son fondos que le corresponden, y que han tomado esta determinación. Así que son cuestiones que hay que afrontar. Bueno, la gente lo hace sin lugar a dudas y lo sigue haciendo, pero es un nuevo golpe sin lugar a dudas al bolsillo, de la gente, del día a día, de aquel que no lo iba a pagar en el ajuste en esta oportunidad. Según se manifestaba, ¿no? Esta vez los argentinos, el pueblo no va a pagar el ajuste, la gente no lo va a pagar. Bueno, avísele a quien dijo eso, que hay un 176% de incremento del transporte urbano de pasajeros. Estamos hablando de algo que es absolutamente básico y que no es un lujo, digamos, lo que decíamos ayer. Vas a tener que gastar un 176% más en un costo, que es algo necesario, es una necesidad. La gente no le puede esquivar al transporte urbano de pasajeros, es así. Nadie utiliza el transporte urbano, porque dice, no, en algunos casos tal vez, pero decir, bueno, tengo una alternativa, pero voy en el colectivo. No, el que tiene una alternativa, muy probablemente lo utiliza, esa alternativa y puede hacer uso y tener acceso. Pero hoy, ya para ir al trabajo y volver, saque la cuenta de lo que mucha gente tendrá que disponer dentro de la economía ya golpeada familiar que se suma este incremento. Pero bueno, es una realidad. Mañana comienza y habrá que afrotarlo, no queda de otra. En 690, insistimos, será lo mínimo que podrá pagar. Ni pensemos en nosotros, le dejamos este cuadrito que tenemos acá armado para mostrarle lo que sería sin sube. Algo que, insisto, imagino y uno entiende que el que tiene un uso así o diario del transporte urbano de pasajeros, sí o sí lo ha tramitado, o el sube, el QR, o de esta manera. Pero además, siempre recordando una cosa, estos costos tienen que ver con que además, por ahora, Posadas es una ciudad que no está adherida al sube nacional. Y que el gobierno nacional ya dijo que, bueno, el sistema va a hacer que la ayuda llegue a quien corresponda, pero a través del sistema de la sube nacional, a la que todavía Posadas no está adherida. Entonces, tampoco tiene esos beneficios, digamos, la gente que va a seguir siendo, según la manifestación del gobierno nacional, acompañada en esos costos, pero a través de un sistema en el cual todavía no funciona en nuestra ciudad. Así que es un tema que lo hemos hablado un montón de veces, concejales y demás, y en el que debe avanzar la ciudad de Posadas. Pero a partir de mañana, entonces, la realidad marca eso, dice eso, 690 será el boleto más accesible, y nosotros hacemos la cuenta desde ahí, ni pensamos, no hicimos la cuenta para una persona que, póngale, vive en Posadas y trabaja en Candelaria, o al revés, de Candelaria y se viene a Posadas, que pasa un montón, aún más el que hace Garupá Posadas, que son 1.200, saque la cuenta ahí, y nosotros hicimos la cuenta por el más básico, digamos, por el más barato, entre comillas. Pero después, piénselo aún más en el que hace el recorrido entre ambas ciudades, del Gran Posadas, de aquello que es Candelaria, Garupá, la ciudad de Posadas, que hay un intercambio permanente. Entonces, bueno, uno más, uno más que se suma.